14.05 en este momento en la República Argentina y ya estamos con una invitada con la que yo tenía ganas de conversar hace un montón en el aire de esta radio. Quienes usan mucho Twitter seguro la conocen, se trata de Nathalie Incaminato, la conocemos todos como la Inca, de hecho ella entró recién al estudio y se presentó como Inca. La Inca es doctora en letras, es docente y es autora de un libro muy divertido que les recomiendo que se llama Peronismo para la Juventud. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias, muy contenta por estar con ustedes. Bueno, qué lindo, a nosotros nos gusta, o sea es que veníamos conversando en los últimos días de charlar con vos al aire porque surgió una discusión en redes sociales a partir sobre todo de la nota en Amfibia con Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, pero de las varias entrevistas que estuvo dando este chico, de hecho nosotros lo entrevistamos en este programa, yo también lo entrevisté en IPE, sobre darles visibilidad o no, de qué manera contar este fenómeno. Y vos tenés una posición tomada muy categórica al respecto. Categórica que debo decir igual después la morijere, porque viste que Twitter es dardos y sentencias, y además eran momentos, también ahí me parece que se juega desde donde uno habla, digo, si uno tiene un vínculo afectivo y político con el kirchnerismo, bueno, también a veces surge un poco esa cosa de, y en emoción violenta, plantear una postura que es muy categórica y que después uno, cuando empieza a pensar y a leer, dice, bueno, vamos a pensarlo un poco más porque por ahí es más complejo, siempre es más complejo. Empecemos contando por qué vos consideras, o corregime si yo me equivoco, vos consideras que no hay que darles visibilidad, no hay que entrevistarlos, no hay que hacer crónicas sobre ellos, hablando de Revolución Federal, de estos grupos nazis directamente, ¿por qué? Bueno, en principio me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la legitimación, que esto se presta a confusión, ¿no? Porque justamente uno diría, bueno, el periodismo sí o sí legitima, si vos haces una pregunta o una entrevista crítica, no estás legitimando. Yo ahí con legitimación me refería más bien al efecto del propio medio, ¿no? Como el medio es el mensaje, no tanto como al objetivo o a la voluntad del entrevistador, sino qué efecto genera que una persona o un grupo de personas que tienen un grupo de odio en internet, digo grupo de odio no porque sea gente altisonante, porque sea, no sé, Fernando Iglesias, no, no. Me refiero a, vale a los kirchneristas, guillotinas, ¿no? Ese tipo de interpelaciones y de discurso que explica que haya un grupo de esa configuración que termine en un acto violento. O sea, se vincula, no digo que explica solamente, pero se vincula. Entonces, en la discusión global de estos grupos se considera que difuminar su mensaje y darles esta visibilidad en otros medios tiene esos efectos legitimadores. Reitero, no porque sea ni la voluntad del entrevistador ni nada, sino porque además es un objetivo estos grupos. Cuando Morel dice la guillotina era para abrir un debate, nos está diciendo cuál es su estrategia. Y esto es algo que está pensado, digo, el libertarianismo ha construido, y esto ya desde Estados Unidos hace muchos años, ha construido este modo que lo llaman la política de la ira o el enojo, bueno, mi ley, ¿no? Es gritar, decir algo del estilo zurdos tiemblen, etcétera, y después ser invitados y ahí plantear otra cara en donde en realidad estamos planteando. Y el problema es que a veces eso oculta que estas personas están en realidad subjetivándose políticamente a partir de bala a los kirchneristas. Igual después hay una, esto que decía de es más complejo, uno dice, bueno, pero vos necesitas también conocer cómo piensan estos grupos, qué están pensando, porque también estamos hablando de una investigación en el medio, digamos, ahí hay un deseo periodístico y una posible llegada a una verdad que también es valiosa. Ahí es un problema, ¿no? ¿Qué hacemos? No los miramos a riesgo de que sigan creciendo y que ni siquiera conozcamos qué piensan, y después está el otro riesgo de visibilizarlos y de alguna manera participarlos o ser los partícipes de la esfera pública. Te cuento lo que nos pasó, yo en IP lo entrevisté junto a Gaby Sued, y con Gaby nos preguntamos, tanto antes como después de la nota, che, ¿está bien, está mal darles este espacio, preguntarles? Lo que nos respondimos es, ¿están teniendo este mismo espacio de manera más acrítica en medios que encima se ven más que IP? Entonces, está bien que nosotros introduzcamos ahí una pregunta, una mirada, una palabra crítica. Pero durante la entrevista, Jonathan Morel vino a la entrevista en IP con su abogado. Durante la entrevista, en una de las preguntas que ya no recuerdo cuál era, que no pudo responder, que se, digamos, entregó la palabra a su abogado, el abogado no... Básicamente porque había recibido la plata, ¿qué hacía para el grupo Caputo? Sí, pero fue otra pregunta, porque el abogado nos mira y nos dice, bueno, pero ustedes lo están entrevistando, como diciendo, tan violento no será, tan afuera de la democracia no estará, tan... Y esa cosita es cuando caí en, creo que caí en tu trampa, ¿viste? Pero coincido con esta segunda parte de tu respuesta de, esto está pasando y tenemos que mirarlo para al menos estar prevenidos de que esto está pasando, ¿no? Sí, yo creo que ahí la clave está en cómo y cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es simplemente ser un periodista que dice, yo estoy mostrando todas las voces y te pones un poco libertario en ese sentido, en el sentido de, esto es un libre mercado de las ideas y todo el mundo puede opinar, que por otro lado es mentiroso, lo sabemos muy bien. Todos sabemos muy bien que si una persona hubiese cometido un intento de atentado con Macri o con Larreta, sería una persona que no estaría en ningún medio. Porque sabemos cómo funcionan las relaciones de poder mediáticas y del discurso en nuestro país. Entonces, tampoco seamos ingenuos por ese lado, ¿no? De hecho, después de que Luis Delía le pega una piña a un ruralista en Plaza Mayo, fue un paria mediático durante mucho tiempo. Claro, exacto. Entonces, eso, si uno tiene esa postura del tipo de los grandes medios de decir eso, es un problema. Ahora, si uno tiene una postura en donde la desradicalización es una pregunta, me parece que ahí es diferente porque uno se interroga estas cosas que vos te interrogás y me parece que los más pregnantes a estas discusiones y a no decir que no directamente al problema de si difuminar los discursos o no, fueron justamente las feministas o las trans o, ¿no? Personas que ya saben cómo se manejan estos grupos, que ya vienen sufriendo también ataques, troleos. Y que reitero, no es la altisonancia de un macrista, ni de Fernando Iglesias. Con eso te digo todo. No se trata de eso. Se trata más bien de grupos organizados que boicotean, que atacan, que asedian, que hostigan y que todo el tiempo van corriendo el límite de lo esperable. Bueno, ese límite, porque ahora estamos discutiendo en realidad acerca de qué debiera ser el periodismo, cosa que la verdad que no tengo claro porque, sinceramente, creo que me parece que tengo las mismas dudas que vos. Yo al principio pensaba que estaba mal difundirlos, pues decís, bueno, pero está bien tratar de entenderlos. Pero te lo pregunto previo a eso, que es cómo debatir con esos sectores. Porque es que cuando te ponen, hay que quemar el Banco Central, ya te corrieron un límite del debate. En donde vos tenés que decir, no, che, pará, tal vez no haya que quemar el Banco Central. Lo pienso incluso en los discursos negacionistas cuando decían, los desaparecidos son 8.000 y nada más. Entonces, vos inmediatamente entrás en ese debate para tratar de rebatirlos, pero estás de algún modo legitimando la otra posición. Sí, esa es toda una discusión. En Estados Unidos hay textos y libros y videoensayos muy buenos que, justamente porque se hacen la misma pregunta, cómo hacer para que el otro no te gane un terreno. Y enturbie, porque ya no estamos hablando de distintas políticas económicas, sino que ya es llevar, es un poco como, sí, volver a estos puntos de cosas que tienen que ver además más con lo afectivo, con generar un efecto de atención. Hay algunos que dicen, bueno, no hay que jugar a la defensiva, no hay que ponerse en ese lugar de explicar o de decir, bueno, hay una nota, por ejemplo, de Magdalena Chirón que dice, no pienses en el odio, ¿no? Como, de alguna manera, no entrar en los marcos que ellos te quieren proponer y no entrar en esas discusiones. Porque uno por ahí piensa que está ganando la discusión, porque está planteando buenos argumentos, porque es una persona que estudió economía o que estudió sociología. Entonces, y en realidad no, en realidad es como que de alguna manera ellos están reforzando para su audiencia más conservadora el núcleo del punto que ellos plantearon, porque hay mucho de lo afectivo también en estos grupos. No son grupos que necesariamente estén en el libertarianismo por cuestiones racionales, que es algo totalmente posible. Digo, el libertarianismo, los autores neoliberales, etcétera, son autores que han ganado premios Nobel, digamos, no es una escuela económica que... Acá estamos hablando de otra cosa, que es mucho más afectiva. Entonces, me parece que parte también de tratar de convencer es entrar por ese lado también más afectivo. Entender que muchas personas que están en estos grupos buscan ser queridos, como todos, ¿no? Las redes nada más que entraron en un lugar que por ahí es un poco complicado. Y por ahí no perder tanto tiempo en ellos, sino quizás también perder más tiempo. A mí me preocupó más quienes no tomaron dimensión de la gravedad de la cuestión y lo tomaron como algo más partidario, como algo más que le afectaba a los kirchneristas. Me parece que ahí hay un terreno mucho más rico. Decir, mirá, acá estamos hablando de grupos que también son transfóbicos, homofóbicos, también son homofóbicos, también están en contra del feminismo. Sí, o son antisemitas, nazis. Exacto, que son antisemitas, nazis, o que este intento de magnicidio rompe las reglas de convivencia democrática, que a todos nos deberían interesar más allá si nos gusta o no nos gusta. Esto que decís de que buscan cariño, perdón, lo asocié rápidamente con el curioso caso de la vecina de Cristina, que ahora está hasta la idea de que puede ser una persona ligada, no sé qué, si a los servicios o lo que yo, pero también antes de verse, se sabía ya su ligazona al Partido Libertario y a las ideas de Imelay, pero había invitado a unos chicos de la Cámpora a subir, y también como que se sentía muy feliz con la exposición pública, como que también hay mucha búsqueda de eso, de formar parte de algo, de estar en el discurso público. Totalmente, de ser vistos, como todos, reitero, lo que pasa es que lo hacen por una vía, que es una vía muy reaccionaria, y que además el problema es que es una bola de nieve, porque los creadores de contenido, los tuiteros que están en esa línea, que cada vez rompen más los límites, tienen una audiencia muy conservadora, hay una retroalimentación, y además se van quedando solos de aquellas personas que por ahí no les empieza a gustar lo que están viendo, entonces se alejan, y a la vez en general son sujetos, digo, los que participan de este tipo de formaciones políticas, que ya están atravesando un momento de cierta precariedad social, o de cierta soledad, o de ruptura de lazos, o un momento complicado, por lo menos esto sucede en Estados Unidos, y uno ya por cierta etnografía, de estar tanto tiempo en las redes, sabe que eso un poco es así, que personas que por ahí son extremadamente agresivas y violentas, en las redes después vos las conoces en vivo, y decís, ah, bueno, esta persona es como un pollito mojado, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se entró acá? Estamos conversando con Nathalie Incaminato, la Inca en Twitter, es doctora en letras, docente, autora de Peronismo para la Juventud, esto que decís, Inca, me hace pensar, ayer hablábamos un poco de esto también con Rita Segato, y ella nos hacía notar que hay palabras que usa Jonathan Morel, que a ella la remiten a la construcción de estos movimientos en Estados Unidos, vos eso lo tenés mega, hiper mirado, estudiado, analizado, ¿encontrás puntos de contacto también? Sí, totalmente, bueno, algunos me dicen que soy muy colonizada por esto, pero la realidad es que el libertarianismo es una invención norteamericana, Trump también, entonces, me parece que si bien hay que prestar atención en las innovaciones criollas, porque por ejemplo, en este grupo Revolución Federal no había tanto una cosa homofóbica o antitrans, era más una cuestión contra los kirchneristas, ahí hay como una suerte de nexo entre el gorilismo inveterado o la derecha más antiperonista, y estas nuevas derechas, pero sí, el vocabulario, la cuestión de la misión, que a ver, hay una investigación, hay algo raro ahí con Carrizo y estos asesores, digo, no sabemos bien qué pasó, pero aún si hay algo raro metido en el medio, este vocabulario de la misión es algo muy propio también de los grupos de extrema derecha norteamericana, como bueno, ya está, no nos alcanza con una retórica inflamada de muerte oval a los kirchneristas, ni una guillotina en el espacio público, sino que hay que tener una misión, hay que hacerlo por el grupo, hay que hacerlo por la patria, y una dimensión épica, fíjate cómo aparece esta idea de San Martín y baja los impuestos, incluso en la reacción de muchos libertarios después del hecho, no solamente de los perpetradores, sino de gente y mucha que en las redes se estaba diciendo, che, qué lástima, y hay una dimensión de épica, de misión, y también una, porque también se entra, yo vi muchas lecturas bien intencionadas que empezaron a decir, bueno, la polarización, los dos bandos, para mí es un problema entrar ahí, porque no es, es no entender la especificidad de este tipo de radicalización, yo cuando hablo de retórica inflamada no hablo, reitero, ni de Fernando Iglesias, estoy hablando de un tipo de retórica que no va en contra ni de un ideario o de creencia, sino en contra de personas y de grupos, es, vale a los kirchneristas, no, me parece horrible la política del kirchnerismo, hicieron un desastre con el país, es diferente la cuestión, y es diferente también el modus operandi, cómo trolean, cómo hostigan, cómo van a canales de creadores de contenido, y mandan bots, bueno, Ofelia Fernández fue un gran caso de los ataques, no solamente fue amenazarla con violaciones, sino sacarle fotos cuando estaba de repente comiendo en un bodegón, y eso medio que se naturalizó, entonces me parece que tiene esos funcionamientos. Lo llamativo a estos grupos, porque ahora que decís lo de Ofelia, también me acuerdo que Revolución Federal lo escrachó a Rodrigo de Loredo, que es diputado del PRO, ahí hay un cruce medio raro. Sí, exactamente, bueno, capaz que hay que pensarlo también en ese sentido, de grupos que, por eso yo creo que hay una parte del macrismo que claramente se quiso encuadrar en este tipo de retóricas inflamadas, seguramente que para conseguir esos votos. Pienso en, bueno, ya sabemos, el diputado que planteó pena de muerte, ellos o en los otros, Patricia Bullrich, Patricia Bullrich no repudiando es eso. Claro, exacto, pero después hay otros que me parece que no, que tienen otra línea, y que creo que muchos, por suerte, o por lo menos lo que vi en los, en las respuestas inmediatas, después, bueno, es todo más complejo, pero yo creo que muchos, que forman parte del macrismo y de la UCR, saben de qué se está tratando, porque son cosas que además son a nivel global, no son cosas locales, es una expresión de algo que, a nivel global, ya incluso en Estados Unidos, se considera terrorismo, le dicen terrorismo estocástico, que es bueno. Bueno, Pichito mismo, que están contra los africanos, de los mapuches, de los curuitavilleros, incluso de los montoneros, que están volviendo, pero no de, ahora, esta gente, esta gente no, también, ahí puso un límite. Sí, puso un límite, pero hicieron esta, como esta operación de decir, bueno, pero del otro lado también, los mapuches, y fíjate a dónde tuvieron que ir, algo que no pertenece al sistema político, que no tiene que ver con el kirchnerismo, que es una problemática, mucho más específica y compleja, que compartimos con Chile, o sea, se tuvieron que ir ahí, para encontrar algo más o menos, que se pueda sopesar, es una gran trampa, me parece que la trampa es, que no pensemos en esto, y que no pensemos en las condiciones de posibilidad, también, de estos hechos. Ahora, en ese aspecto acerca, vos recién mencionaste, cómo, vos los denominas, los libertarianos, te dicen zurdo, y ya, quedó como, quedó esa terminología, en ese debate, ¿no hay algo también para revisar, por ejemplo, cuando, desde el peronismo, te dicen, trozco, porque corres por izquierdo, pero planteas, digo, diputados de la izquierda, que no acompañan proyectos del oficialismo, son acusados de trozco, de ser funcionales a la derecha, ¿no hay algo también ahí para plantearse? Yo creo que hay que pensar hasta qué punto son como las lógicas propias de los debates políticos, y hasta qué punto ya es un macarteo. Yo lo que debo decir, y reconocerlo desde mi ínfimo lugar, digo, no formo parte del gobierno, pero, debo reconocer que esta radicalización por derecha, también tiene su pata peronista, a mí nunca me pasó de ver usuarios peronistas muy antifeministas, con avatares de López Rega, etcétera, eso sucede, la pregunta es porque... El termo morenismo, claro. Cuneo, Cuneo mismo. Bueno, Cuneo, totalmente, no nos olvidemos. Cuneo es un nazi peronista. Exactamente, o sea, esto existe, la pregunta es por qué esas expresiones, esa cepa peronista del neofascismo, no crece, no pasa al acto, queda medio ahí, como algo más marginal, y porque estas otras, sí pueden crecer. Yo, nunca, no me gusta, digamos, el macartismo, pero sí, digamos, veo que a veces también el trotskismo es como muy, no, como altisonante, lo que pasa es que acá hay que pensar, hay que pensar en términos de hegemonía y relaciones de poder, y me parece que claramente lo que vino pasando hasta acá, en nuestro país, es que se corrió el arco a la derecha, y que todos aquellos que, o que son trotskistas, o que están en el peronismo desde un lugar más de izquierda, o que son feministas, se la vieron complicada en la esfera pública, porque eso, te tenías que soportar un nivel de agresividad demasiado hiperbólica, que no tenía que ver con lo que se estaba planteando, demasiado ataque, incluso eso tuvo efectos de silenciamiento, yo he visto muchas periodistas, chicas feministas, que se ponían candado, o se iban, y eso es un problema también, porque yo, de ninguna manera, nunca planteé en términos de regulación del Estado, sé que algunos kirchneristas sí, pero no es mi caso, yo creo que es simplemente una discusión que nos tenemos que dar para pensar cómo queremos convivir. Pero al revés, lo que creo que a lo mejor nos enseña el fenómeno en Estados Unidos, sobre todo el fenómeno Q, es tal vez no silenciar, pero el guarda con apoyarse en ese discurso, que yo creo que Q pasa al acto, digamos, toda la cosa de Q y de la locura de la invasión al Capitolio, pasa al acto cuando Trump, viendo que pierde las elecciones, empieza a coquetear más abiertamente con ese mundo, y lo empieza a agitar y pasa al acto ferozmente, no ya como un loco o un lobo suelto, sino como un grupo, una masa de gente. Que toma el Capitolio. De hecho, fíjate que en Estados Unidos lo que siguen discutiendo ahora es el de-platforming, que es, bueno, lo sacaron a Trump de Twitter, qué efectos tuvo eso, y bueno, todo es complejo, nunca hay una, porque vos tranquilamente podés sacarlo y sigue teniendo sus adeptos, y ni siquiera podés ver que están pensando. Están existiendo 4chan y 8chan, y es como que, aunque los corras de este lugar, van a seguir existiendo y van a seguir estando en otro lado. Si es verdad que tuvo un efecto de, incluso morigeraron un poco su agresividad, tuvo un efecto, está estudiado que eso tuvo un efecto, pero tampoco, a ver, tampoco nos puede parecer muy agradable que esa decisión la tome Twitter. Claro, claro. Que no la tomemos todos como comunidad, decir, bueno, un poco lo que dice CISEC, volver a cierto dogmatismo en el sentido de, si alguien dice algo de este tenor, quemar el Banco Central, muerte a los quechneristas, tiemblen zurdos, apartarlo, no lo vas a dejar, no vas a lograr que no exista más, pero podés como dejarlo en un lugar de expresión minoritaria, y que no le estemos dando realmente ni legitimidad, ni decir, no, pero quizás detrás de esta ira hay algo real, que es el enojo por la crisis y el capitalismo. Sí, desde ya, pero hay salidas democráticas y más emancipadoras que gritar que un grupo tiene que desaparecer para que las cosas se resuelvan. Porque además sabemos que no va a pasar. Claro. Es muy simplona. Más Estado, quizás pedir más sociedad, ¿no? Más hacer los cargos con nosotros, totalmente. Por lo menos eso es lo que yo quise decir, que por ahí algunos, cuando uno dice y no explica bien, dice, no, quiere prohibir que se hable del tema. No, no quiere prohibir nada. Yo además no puedo prohibir nada, pero nada. Solo soy una tuitera. Sí, soy solo una tuitera y una bastante vagoneta. Imagínense, me dediqué a la literatura. Es demasiado laburo prohibir. Es demasiado laburo. Es una persona que se dedica a la literatura, es una persona que no puede gestionar, pero nada. Sí, que nos, que interroguemos y que hablemos sobre el tema. Me encanta. Fíjense que lo quieren censurar a Nick y es peor, cada vez peor. Cada vez peor. No, aparte, le tapan la boca a Nick que puede seguir dibujando, es un problema. Cada vez peor. Muchísimas gracias, Natali. Gracias a ustedes. Interesantísimo. Estaban escuchando a Natali Incaminato, la Inca, en Twitter, es doctora en letras, es docente, es autora de Peronismo para la Juventud y estuvo acá en Pasaron Cosas.